Los continuos enfrentamientos entre el reducto del Ejército Popular de Liberación EPL por parte de las autoridades y el Ejército de Liberación Nacional ELN desde el 22 de octubre dificultan el desarrollo de las actividades escolares de siete planteles en la zona rural de Ábrego. A través de una carta que fue allegada a la Secretaría de Educación de Norte de Santander, Omayda Torrado, directora del Centro Educativo Rural SER La Vega del Tigre, vereda de igual nombre, expuso la situación de riesgo que enfrentan tanto profesores como estudiantes de esta escuela y de otras seis sedes. La docente anota que el personal docente se ha visto en la necesidad de desplazarse desde su lugar de trabajo a un lugar de refugio para continuar sus labores académicas y de esta manera cumplir con la jornada laboral. La insistencia es mucha por el temor de los padres y no los envían a clases. Las sedes afectadas en los distintos sectores rurales son La Vega del Tigre, La Trocha, San Luis, La Arenosa, Las Vegas, Los Milagros y Hoyo Pilón.